Nosotros venimos trabajando con el empresariado independientemente de la frutación de la tasa. Lo que siempre trabajamos con ellos es buscar que su producto sea competitivo con la tasa devaluada o revaluada. Definitivamente el contexto en este momento, la coyuntura, permite una exportación que dé mayores rendimientos. ¿Qué hemos venido haciendo y cuáles son los obstáculos? El primero es cuando una empresa no ha exportado, el proceso de exportación causa mucho desconocimiento y eso produce incertidumbre que en una u otra medida dice si el mercado nacional tenga una oportunidad y estoy vendiendo bien, ¿para qué me voy a poner a generar el proceso de exportación? Y la respuesta es muy sencilla. Nosotros tenemos que aprender y estar preparados para vender y tener una distribución de riego que nos permita crecer con revaluación o devaluación. La internacionalización lo que hace es crecer las oportunidades del empresariado. Entonces las exportaciones no son fáciles, nosotros no podemos decir que un proceso de exportación es fácil y que no va a tener inconvenientes, porque estaríamos diciendo una mentira, pero al mismo tiempo no podemos decir que es difícil. El proceso de exportación tiene unos pasos que hay que seguir, unos requerimientos que hay que cumplir, unos documentos que hay que llenar, unas certificaciones que hay que establecer, unas regulaciones, conocer el mercado, conocer el consumidor, saber su precio, saber que es competitivo y en todo ese procedimiento el gobierno tiene una entidad que es ProColombia que le ayuda para reducir la prueba y error. Nosotros tenemos una meta establecida por el gobierno nacional para el 2018, venimos trabajando pues obviamente bajo esas metas que son establecidas por el Ministerio de Comercio y Turismo, tenemos una meta de exportaciones no mineroenergéticas de 30 mil millones para el 2018, vamos a trabajar con un tejido empresarial que crezca constantemente exportando en mil empresas, o sea que queremos que al 2018 mil empresas estén exportando constantemente en los últimos tres años, estamos construyendo también nuevos productos, estamos a través de una metodología que hemos desarrollado, poder direccionar a los empresarios qué es lo que los consumidores necesitan a nivel internacional para que ellos puedan adecar su producto. No podemos vender el producto que tengo en Colombia, que estoy vendiendo en Colombia, simplemente porque es mi producto, si el producto es con las cualidades y requerimientos a nivel internacional, perfecto, se vende, pero también tenemos que pensar que tenemos que tener productos que requiera el consumidor internacional y por eso hoy tenemos una metodología que nos ha permitido establecer 166 sectores que tienen oportunidades a nivel internacional, 56 que tienen grandes oportunidades competitivas y lo que queremos es trabajar con el empresariado para desarrollar esas oportunidades.